¿Por qué queremos nosotros reducir los diputados? Mira, es muy difícil para un político negarse a una fórmula como esa también, en el sentido de que toda la ciudadanía le es simpático que se reduzca la cantidad de diputados porque, vamos a hablar la verdad, hay muchos diputados que no hacen honor a su investidura. El ausentismo es grande. El ausentismo es grande, y eso está en todos los partidos. Y entonces también que quienes llegan a esos puestos son personas que tienen dinero, bueno, y se habla mucho de que si son banqueros, de que si son empresarios de esto, de aquello, y caramba, hay esa molestia porque la gente ve el despilfarro, bueno, y habla de lo que se gasta un diputado, qué hacen los diputados. Si el tema es el gasto público, vamos entonces a recortar el gasto público por donde no se afecte la representatividad. Porque evidentemente que para una provincia, por muy pequeña que sea, tener dos representantes es mejor que tener uno. Buenas noches. De la constitución a la constituyente, esta semana tenemos un invitado muy especial para nosotros en lo particular, principalmente porque hay una relación hasta familiar de muchos años, más de 50, 60 años. Pero este programa, que es un programa plural y didáctico, hace tres semanas pasó el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, nuestro querido amigo Pedro Montilla, y fijó la posición oficial del gobierno. Y en esa pluralidad, nosotros hemos querido invitar y ver la visión de la fuerza del pueblo como partido y evidentemente de quienes deciden en esta reforma, los principales actores, el bloque legislativo. Y en ese sentido, nosotros hemos invitado a una persona que es de mi casa, tengo que reconocerlo, porque una gente que iba mucho a mi casa a estudiar con mi hermano Manuel, se ha desarrollado también muy bien en la carrera de Derecho, en el ámbito del Derecho Público, en el Administrativo, pero también tiene mucha experiencia en el Derecho Electoral, donde hemos compartido a favor, en contra, dos para dos, iguales. Y tenemos una relación de amistad, me refiero a Manuel Fermín. Manuel Fermín es abogado administrativista, profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, y en los últimos años es asesor legal del bloque de legisladores de la fuerza del pueblo, y evidentemente asesor legal de ese partido, aunque como él bien me especifica, él es un técnico como abogado. Y como técnico venimos a hablar con sus recesgos de la opinión que le merece, como tiene que tenerla la fuerza del pueblo. Manuel, buenas noches, ¿cómo te sientes? Bueno, Miguel, para mí es un verdadero honor estar aquí en esta iniciativa tan interesante que tú tienes para la comunidad jurídica y para la sociedad en general. Y bueno, pues me siento yo hasta sonrojado con esa presentación que tú me has hecho, pero que yo sé que viene del corazón. Manuel es un padre para nosotros, tu papá, y es un gran amigo de mi familia. Así es, así es. Demostrado. Así es. Porque hay amigos que no lo demuestran, pero son amigos demostrados. Exactamente. Y somos compueblanos, de Salcedo, que es una tierra de constitucionalistas también, de gente de mucha valía, de mucho peso, y gente que siempre ha estado a favor de las libertades. Totalmente. Y no hablemos ya de por qué se llama Hermana Mirabal. Entonces, de modo que yo me siento en mi casa también, agradezco esta invitación, me siento de verdad más que, insisto, honrado de estar aquí, y más aún tratando un tema tan importante como este. Y te felicito por este espacio, he visto varios de estos programas, la verdad que sumamente pedagógicos, interesantísimas las posiciones, como tú señalabas, del subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Pedro Montilla, una estrella, una estrella. Iba a decir en ascenso, pero ya no puedo decir eso, porque está arriba, ¿no? Ya llegó, ya llegó. El caso de Ramón Núñez, también tuvo una participación destacadísima aquí. Y de otros amigos también, ¿no?, que sin duda han aportado mucho a los interesados en este tema. Manuel, vamos en tres materias. Este es un esfuerzo colectivo, primero de Somos Pueblo, que nos presta su plataforma, del Canal 16 y del BJR Orwell, el Centro del Pensamiento para la Libertad. En ese sentido, hemos visto la solicitud que hace el presidente al Poder Legislativo mediante la introducción de una reforma constitucional que nosotros aquí la hemos dividido en dos partes. Y vamos a tratar todos los puntos contigo, principalmente porque tú eres un actor de primer orden y porque tú estás en el bloque del principal partido de la oposición. Y eso es evidente cuando uno ve que en el Senado no hay fuerza parlamentaria del PLD, si hay en la Cámara de Diputados y pronto vamos a traer diputados del PLD también a que hablen con nosotros aquí. La reforma tiene dos componentes, un componente político y un componente jurídico. En el componente político, el presidente de la República parte por petrificar, que vamos a hablar de eso, la cláusula que habla de la alternabilidad de los ocho años, que yo tuve la oportunidad de participar en un debate en el Congreso y que en las conclusiones que di, evidentemente soy pro-referéndum, la discusión es necesitar referéndum o no para esa cláusula. En segundo lugar, en esa reforma política, se trata de una disminución de los diputados, donde la ciudadanía la ve con mucho agrado, no así los diputados, pero la vemos con mucho agrado. En un tercer lugar, la unificación de las elecciones. Digamos que esa es la reforma política de la reforma de la Constitución. En el ámbito jurídico hay un tema que yo no puedo dejar de tratarlo contigo, que es el tema del cambio de denominación, pero también de las funciones del Procurador General Administrativo, que pasa a ser el abogado de los intereses del pueblo ante el Tribunal Superior Administrativo del Estado, y el tema de la inamovilidad y selección del Procurador. Sí diciendo que raramente en la reforma, pero también tú no vas a aclarar sobre eso, no vemos el método de elección del abogado que va a representar los intereses del Estado ante el Tribunal Superior Administrativo. Vamos a empezar con la reforma política, que es la que más tiempo nos va a llevar, porque hay tres puntos muy determinados. En primer lugar, Manuel, el tema de la cláusula pétrea. Yo creo que tú le explicas a los ciudadanos qué es una cláusula pétrea primero, y para luego entrar en preguntas concretas sobre la constitucionalización de que ya más nunca se va a poder reformar, de que un presidente solamente puede gobernar por ocho años y más. Muy bien. Mira, Miguel, y a los amigos que nos ven en este importante espacio, es muy interesante eso, muy importante hablar del significado de una cláusula pétrea. En Alemania le hablan, dicen, la denominan la cláusula de eternidad. Se trata de un mecanismo de proteger disposiciones constitucionales cuya relevancia, cuya relevancia, pues, ameritan de que esas disposiciones estén excluidas del ámbito normativo de reforma de la Constitución. Un ámbito que está a cargo de algo que se llama el poder de reforma, que es un poder constituido y, por consiguiente, limitado, diferente al poder constituyente u originario. Tengo que, acuérdate que estamos hablando para personas que no son amados, qué es el poder constituido y qué es el poder constituyente. Gracias. Y déjame decirte que hace honor, ¿no?, a esa denominación de este espacio, ¿no?, de la Constitución a la Constituyente. Yo creo que eso es sumamente importante, ¿no? Entonces, Cieles decía, es el pensador más influyente de la Revolución Francesa, Emmanuel Cieles, pues, fue quien empezó a definir esto del poder constituyente y el poder constituido. El poder constituyente que surge de esos momentos institucionales de grandes decisiones soberanas, los llamados momentos constituyentes y que ese poder es el poder, digamos, fundacional de un Estado. Las constituciones, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, tienen esos momentos, el momento del surgimiento del Estado Dominicano con la Constitución del 6 de noviembre de 1844, fue producto de una constituyente. Ese poder, entonces, constituyente es el que condiciona, entonces, el ámbito competencial del denominado poder constituido, que es el que se deriva, es un poder derivado de ese constituyente originario. Y por consiguiente, yo siempre destaco que ese poder, entonces, eso es un poder limitado, porque lo limita el poder constituyente, que es el que toma esas grandes decisiones, que en el caso de la República Dominicana, esa disposición que contiene la cláusula pétrea, lo que hace es delimitar, nada más y nada menos, la forma de gobierno, que será siempre civil, democrático, republicano y representativo. Entonces, esos cuatro elementos, el constituyente decidió que iban a estar fuera de cualquier posibilidad de reforma. ¿Por qué? Porque lo consideró con una importancia tal, con una relevancia tal, en términos institucionales, que para poder proteger ese Estado, esa forma de gobierno, entonces lo excluye del procedimiento de reforma. Pero también, debo decir, ese es el llamado límite intangible expreso. Pero también hay unos límites que son tácitos. Por ejemplo, en Colombia no hay cláusulas pétreas, al menos cláusulas pétreas de forma expresamente concebidas en el texto constitucional de 1991. Sin embargo, la Corte Constitucional Colombiana, pues, ha establecido, hay una decisión histórica, que es la sentencia 141-2010, que vino a propósito del intento de reforma constitucional que se dio en el contexto de la tercera reelección. Correcto. Lo que yo llamo la re-reelección. Pues sería, claro, el presidente Uribe, que gozaba de una popularidad envidiable, pues, bueno, sus acólitos empezaron a hablar de la posibilidad de un tercer mandato consecutivo. Y ahí, entonces, pues, la Corte Constitucional, en esa decisión histórica, estableció que un tercer mandato consecutivo de un presidente en un sistema presidencial conllevaba a desconocer el principio republicano y, por consiguiente, también el principio democrático, porque iba a desnaturalizar la alternancia en el poder, que es uno de los elementos, digamos, esenciales de la forma republicana de gobierno. Eso es lo que diferencia, fundamentalmente, la forma republicana de las formas monárquicas. En las monarquías no hay límite de tiempo y, por consiguiente, no hay alternabilidad en el poder. El monarca dura ahí, pues, hasta que se muere. Entonces, en el caso de las repúblicas, pues, el elemento esencial es que hay una alternabilidad en el poder producto del ejercicio democrático de votaciones cada cierto tiempo, esos tiempos de mandato, de duración que tienen los presidentes, para que el pueblo decida, pues, entre las opciones electorales que se presentan. Que yo decía, en días pasados, respondiendo a un querido amigo, Ricardo Rojas León, que hablaba de que, bueno, la alternancia es un tema del principio democrático. Bueno, lo es indirectamente, pero en su esencia, eso es un tema que está dentro del contexto de la forma republicana. Y eso lo destacó la Corte Constitucional, inclusive estableciendo que hasta vinculando la elección de los jueces a las altas cortes, de que era posible que un presidente se reencontrara con el mismo juez o con la posibilidad de que, por ejemplo, si designaban a un juez del Tribunal Constitucional por nueve años, resulta que en el tercer mandato se iba a encontrar otra vez con la posibilidad de designar nuevamente a esos jueces de las altas cortes. Eso es imposible. Hasta absurdo, diría yo. Hasta absurdo, exactamente. Pero todo eso lo abordó la Corte Constitucional, Miguel. Y lo más importante que yo destaco de eso es que, y eso lo decían muy bien unos politólogos de Harvard, escribieron un libro que dio mucho de qué hablar, que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Un libro fantástico que yo recomiendo a los que nos ven o que compren ese libro. Una cosa impresionante. El libro destaca básicamente que ya las democracias de hoy no mueren con golpes ni azonadas militares, sino que mueren por el abuso de los mecanismos institucionales democráticos. Es decir, de ese abuso de las mayorías que dicen, bueno, que es de lo que quiero resaltar aquí, que se está fomentando un peligro cuando relajamos las cláusulas pétreas. Porque como la forma como se está planteando la reforma constitucional en la República Dominicana va a conllevar a un relajamiento de las cláusulas pétreas. Pero lo que esos académicos decían, destacaban, era, en el caso sobre todo de Colombia, de cómo en Colombia un país latinoamericano, pero con una tradición constitucional ya muy rica, con la Corte Constitucional de Colombia, cómo la Corte Constitucional que es, digamos, una institución del régimen democrático, cómo la misma democracia pudo, pudo defenderse, autodefenderse, digamos, y plantearle cara a esa posibilidad de que un presidente fuera por un tercer mandato consecutivo, a diferencia del caso de Brasil, en Brasil, los presidentes pueden ir a una reelección, pero no pueden ir nunca a un tercer mandato consecutivo, hay un periodo en el medio y pueden optar otra vez por volver al poder. Entonces, Miguel, en definitiva, la petrificación que se busca hoy es absolutamente innecesaria por cuanto nuestra Constitución establece claramente ese principio republicano, el principio democrático y yo de hecho lo escribí en el 2019 en un artículo que publiqué en acento a propósito de esas discusiones que tú y yo vivimos muy intensamente y tuvimos los dos en contra de esa reforma. Exactamente y la verdad que mucha gente estuvo en contra de esa reforma pero otros pues guardaron silencio y por eso yo digo bueno hubo una complicidad social y hubo una complicidad social nadie que venía a lo que venía yo de hecho lo anuncié de que íbamos a ver la parte mala del gobierno y así ocurrió. todo porque el presidente Medina debió haber sido más enfático pero también más oportuno en decir en acallar esos rumores que corrieron digamos como pólvora y que incluso se habló de que ya había un proyecto listo de reforma y todo eso y fue hasta el final que se decidió eso ¿no? pero son digamos cosas muy propias aquí el presidente Mejía por ejemplo y lo ha reconocido públicamente se arrepintió de la reforma del 2002 para él elegirse en el 2004 y lo dijo y eso fue un ejercicio de sinceridad Manuel tú dijiste del relajamiento de la cláusula Petria yo de la gran de la discusión de esta reforma que yo he visto es sobre las cláusulas Petria primero porque nunca se había tocado ese tema nunca o sea eso ha sido una doctrina pacífica el gobierno es republicano civil representativo y democrático pero ahora se trata de insertar que yo creo que un espacio noble y lo he dicho más que si va a un referéndum como yo y este programa sustenta yo creo que todos votaríamos en un referéndum de que sí ocho años y nunca más sin embargo a mí me preocuparía que en el futuro y así lo dije en el congreso esta semana de que alguien bueno pero ya esto no va a ser una república ahora va a ser una monarquía y como esto no tiene que ser objeto de nada porque decía el profesor Cristóbal Rodríguez de que eran reglas competacionales que no eran de procedimentales sino que son de competencia de que nadie puede tocar eso yo no lo veo tan así yo veo de que si puedo cambiarlo ahora o puedo agregarle también puedo quitarlo claro pero imagínate Miguel que hubiésemos dicho que en vez de las dos terceras partes que se precisa de votos en la asamblea revisora habláramos de las tres cuartas partes o de no sé qué sé yo del 95% de los votos por decir una cosa eso implicaba agravar el procedimiento de reforma y ahí nadie dice que no es necesario el referendo aprobatorio todo el mundo estaría de acuerdo en que si yo elevo la cantidad de votos necesarios para que se apruebe una reforma constitucional en la asamblea nacional revisora habría que hacer un referendo aprobatorio porque estaría modificándose el procedimiento de reforma pero entonces no hay que hacerlo cuando yo algo más más grave todavía decido excluir de lo reformable de lo reformable señores por favor eso es algo es que el gobierno el gobierno se ha entrampado en este tema sin necesidad porque yo creo que es loable que haya una preocupación por parte del primer mandatario en que la constitución fue una promesa de campaña también de él tampoco fue que sacó algo eso siempre lo dice el profesor olivo rodríguez nuestro querido amigo y que yo estoy de acuerdo o sea particularmente yo estoy de acuerdo inclusive estoy de acuerdo con la petrificación lo que yo digo es que la petrificación conlleva un referendo simplemente y he dicho más que nosotros saldríamos a hacer campaña a favor de que 8 años y nunca más yo particularmente Miguel primero reconocer el presidente tiene quizás una buena intención en el sentido de que él ve esto de que en el pasado hubo intentos pero no se materializaron el caso del presidente Medina la historia lo que va a recoger es que ese señor el presidente Medina dio un discurso muy bien articulado yo recuerdo que se televisó donde él declinó esa posibilidad y dijo que no que él cree en las generaciones futuras etcétera y el presidente Fernández en el año 2012 y el presidente Fernández también lo declinó entonces eso es lo que la historia va a recoger bueno que si que iba había una intentona de reformas bueno hubo si pruebas movilizaciones del nuevo presidente Abinader entonces que es lo que yo digo Miguel mira a mi no me gusta la fórmula que se ha utilizado de de tocar esa disposición de la cláusula Petria porque eso del relajamiento implica que en el mañana como un poder como el poder de reforma tocó esa disposición y decidió lo que debe petrificarse en detrimento de las futuras generaciones que es el la siempre el siempre razonamiento jeffersoniano la legislación es para el futuro nunca para el pasado entonces que uno dice y sigo con jefferson de que habla de bueno se se restringe no a las futuras generaciones de tomar una decisión distinta respecto de 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 ese tema que bien pudiera ser si nos encontramos con un presidente magnífico de que bueno se le deja la oportunidad de que pase un periodo entre el medio y pueda volver Miguel yo no estoy yo voy y repito para pero ocho años es suficiente puede ser el mejor del mundo pero ocho años es suficiente yo tengo preocupación yo estoy de acuerdo también con eso es el modelo norteamericano o sea en el tema de la petrificación porque mira Manuel lo interesante que le han dicho clausura intangible todo eso es que nunca habíamos tocado eso nunca y de hecho yo creo que y ahí si tendría que ir al referendo claro si ahora vamos a decir lo que es petrio o no yo creo que eso debería tener un procedimiento especial porque ahí si tú tienes la razón yo no digo en este caso en este caso repito que ganaría abrumadoramente esa moción que ya está en la constitución porque tampoco es que no está está en la constitución que ese es el tema Miguel que por eso yo hablo del relajamiento incluso más allá de las cláusulas pétreas sino de la constitución misma pero mira lo que yo quiero decir la petrificación fue el producto de una decisión constituyente entonces tiene un poder constituido como es el poder de reforma la posibilidad de decidir petrificar un ámbito de la constitución yo particularmente pienso que no de hecho ¿cómo se debería hacer eso Manuel? bueno en la opinión de técnico quitemos ahora el texto correcto fíjate la 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 doctrina incluso la misma corte constitucional de Colombia reconoce que el constituyente es el único que puede petrificar y también decidir que no puede ser ya materia de una cláusula pétrea constituyente estamos hablando del pueblo el pueblo votación directa el pueblo votación directa pasa todo esto incluyendo hasta el referendo es parte de un procedimiento constituido que está limitado entonces es que nosotros estamos entrando en un ámbito sumamente complicado que que en la cual estamos diciendo que ese poder de reforma puede hacer cosas impensables totalmente increíbles su competencia exactamente porque no está llamado a eso entonces que yo digo señores la decisión era muy simple era agravar el procedimiento de reforma pero pero expresamente sin tocar sin hablar de una cláusula pétrea pero ahí entonces hay que hacer referendo porque mira Miguel tú sabes la verdad yo te voy a decir la verdad yo no sé por qué lo están evitando pero claro es que qué es lo que se ve repito la posición de este programa es todo a referéndum es mayor que hiciera una modificación que dijera muy sencillo a partir de ahora cualquier reforma constitucional tendrá que ir a un referéndum eso es una posición interesante porque refuerza los mecanismos de participación social la participación ciudadana pero todo lo que estamos viendo aquí Miguel y es esto da pena hasta decirlo pero realmente el tema de la cláusula pétrea no surge porque querramos petrificar per se surge para evitar el referéndum aprobatorio esa es la verdad esa es la verdad es una realidad eso lo que se ha concebido esto para simple y sencillamente poder allanar el camino de lograr la reforma constitucional en la asamblea nacional revisora sin que se dé ese referéndum aprobatorio pero todos harían lo mismo en el poder no va a gustar mucho lo que voy a decir porque resulta que la reforma constitucional Emanuel y este programa es una contesta siempre ha sido de élites de élites intelectuales élites jurídicas de hecho el otro día en el congreso una representante de Santiago creo que la diputada área del PRM con mucha lógica decía a la gente no le importa la discusión constitucional a la gente lo que le importa es la representatividad y es real tenía razón entonces en esa situación nosotros queremos sacar de las élites la constitución y es una necesidad y promover la participación nosotros no podemos seguir diciendo que el pueblo es bueno para votar pero no es bueno para decidir una constitución eso yo lo veo incongruente la verdad es que y ahí volvemos a lo mismo la idea del pacto social y con esto uno debe rescatar a Rousseau ir a los clásicos del pensamiento político o sea la idea de la constitución es la expresión del pacto social del que hablaba Rousseau entonces yo digo Miguel si la constitución dice hoy día que un presidente puede optar por una única reelección y no volver nunca jamás a postularse para ese cargo ni para el de vicepresidente entonces yo digo ¿cuál es el sentido de reformar la constitución? cuando nosotros decimos no es que alguien puede venir en el mañana y reformarlo no estamos respetando la supremacía constitucional no estamos respetando el carácter normativo de la constitución es que nosotros lo que debemos hablar aquí es de cómo se inculca esa cultura constitucional de respeto a la carta magna a la ley de leyes a la ley fundamental mira eso me decía a mí una persona en una plaza comercial que yo que me decía pero ¿cuál es el sentido de la reforma? bueno yo le decía bueno es que la actual gestión de gobierno el primer mandatario quiere establecer eso de que se excluya de la posibilidad de reformarse en el futuro ese texto pero para poner que no digo bueno para ponerse eso ahí de que dos periodos y nunca más pero me dice pero ya la constitución lo dice la gente entiende hay un reforzamiento la gente entiende que ya pero pero cuál es el reforzamiento Miguel el decir que nunca más vamos a poder hablar de un tema de reelección aquí en este pero entonces ni siquiera se le pero entonces tú sabes lo que yo doy ese puesto entonces decir que para tocar eso hay que hacer un referendo aprobatorio es que yo creo que hay que hacerlo lo que tú dices yo creo que hay que hacerlo o sea pero entonces eso eso implicaría decir que se está alterando el procedimiento de reforma por eso insisto hablar de una petrificación es hablar de un eso es un sofisma o sea al fin a fin de cuentas mañana ese mismo poder reformador va a modificar ese texto de petrificación y entonces vamos a llegar a un a un a un estado de situación todavía peor donde decidimos relajar el texto constitucional otra cosa Miguel una cosa muy distinta es lo concerniente al mecanismo de designación del procurador general de la república pero de eso vamos a hablar ahora pero vamos a seguir avanzando pero quiero decirte que con eso ahí no hay problema en el sentido de que si un presidente que tiene la mayoría que se la dio el pueblo quiere modificar la forma de designación de un procurador allá usted ya hace una decisión por ejemplo de visión de cómo es lo correcto de que sea un procurador y eso vamos a hablar cuando hablemos de la reforma judicial porque la política no quedan todavía dos temas Manuel en la reforma política de la constitución ya veo que en el primer punto la posición es de que no es necesario petrificar lo que ya está en la constitución y que estamos muy preocupados yo creo que mucha gente estamos preocupados de que es la petrificación y que puede pasar de cara al futuro pero hay otra reforma interesante que ya es en el seno de la cámara de diputados que es el tema de la representatividad y la representación o sea se habla el presidente de la república hace una propuesta de reducir a 110 diputados los diputados por y voy a citar lo textual sin concreción territorial atendiendo a la densidad poblacional hay una reducción importante de diputados nosotros la próxima semana vamos a tener un especialista en estadísticas electorales y cosas de esas para analizar en número cómo funciona la representatividad pero qué opinión le merece al bloque de la fuerza del pueblo el tema de la reducción de los diputados eso hay muchos diputados ya del PRM que han dicho que no están de acuerdo con esa situación sin embargo la población ve con muy buenos ojos esa situación particular mira la posición del bloque pues obviamente se va a expresar en el informe disidente que tenga bien rendir ¿no? de esa comisión bicameral bueno tiene que haber evidentemente eso se ha manifestado ya muy bien ahora bien en lo particular la fuerza del pueblo es un partido que muy vinculado a la constitución a la idea de una constitución porque surgió digamos a partir de una de una de una discusión fuerte ¿no? con relación a la posibilidad de que el presidente el entonces presidente Medina optara por un tercer mandato consecutivo y de ahí surge entonces la fuerza del pueblo con discusiones sobre todo con la posibilidad de que el presidente Fernández pudiera optar por la candidatura presidencial tú recuerdas esas discusiones en el seno del tribunal superior electoral sobre el derecho sobre derechos fundamentales de tipo electoral que fueron objeto de discusión y me pareció una discusión vale decir magnífica que dio que fue positiva ahora bien esa misma fuerza del pueblo pues que tiene como guía al presidente Fernández que fue el artífice de esa reforma constitucional en 2010 esa decisión del tema de los diputados no fue una decisión medialaganaria que surgió de la nada fue el producto de un gran esfuerzo que hizo la comisión de juristas y a su vez los asambleístas en poner ese límite dando preponderancia a la representación directa por votos y no y no en la forma como vemos ahora donde entonces crece la representación de las élites partidarias que son los que eligen los diputados nacionales sin embargo ahí hay un problema Manuel que se ha visto constantemente en elecciones de representatividad en el sentido de que evidentemente provincias que no deberían tener dos diputados la constitución dice hay un mínimo de dos diputados y luego eso cuando tú lo ves numéricamente se va a un 24% del total de los diputados hay un problema o sea lo de los 170 que tú dijiste muy bien fue de los juristas y los asambleístas ahora vi que esta semana el presidente Catrén presidente de la comisión de la reforma de la constitución don Pedro Catrén llamó y eso está muy bien que lo haga a la junta electoral cómo vamos a resolver este problema de los 110 diputados si son 110 porque de repente dicen que se queda igual o tal vez reducimos más yo soy partidario de que se reduzca y ahí yo apoyo al presidente creo que 110 todavía es mucho pero es una posición que yo la hago en base a números que la vamos a ver la próxima semana en este programa pero que evidentemente los 170 tampoco resolvieron Miguel que bueno que sea el senador Pedro Catrén el presidente de esa comisión un hombre con mucha formación política es politólogo politólogo pero también un jurista de mucho prestigio y goza de mi aprecio senador por una provincia que yo quiero mucho porque yo soy un amante de las terrenas me considero todos exactamente a quien no le gusta el paraíso y la verdad que bueno sabe que me conoce sabe que tanto ahí como en Jarabaco donde a mí me gusta mucho estar pero mira Miguel la pregunta sería por qué queremos nosotros reducir los diputados mira es muy difícil para un político quitase algo de elección porque esos son más cargos para el gobierno pero déjame decirte algo más es muy difícil para un partido para un político de oposición negarse a una fórmula como esa también en el sentido de que toda la ciudadanía le es simpático que se reduzca la cantidad de diputados porque vamos a hablar la verdad hay muchos diputados que no hacen honor a su a su a su investidura el ausentismo es grande el ausentismo es grande y eso está en todos los partidos en el oficialismo no hay eso no tiene que ver con partidos exactamente y entonces también que quienes llegan a esos puestos son personas que tienen dinero bueno y se habla mucho de que si son banqueros de que si son empresarios de esto de aquello no y y caramba hay esa molestia porque la gente ve el despilfarro bueno y habla de lo que se gasta un diputado y que hacen los diputados cuando en buena élite Miguel tú sabes que hay algunos politólogos que disputan la la funcionabilidad de un de un parlamento porque a fin de cuentas las leyes por lo general vienen hechas o prefabricadas en unos centros de pensamiento ya eso sería mucho pero bueno necesitamos un parlamento el tamaño del parlamento correcto ahora que pasa Miguel si el tema es el gasto público entonces vamos entonces a recortar el gasto público por donde no se afecte la representatividad porque evidentemente que para una provincia por muy pequeña que sea tener dos representantes es mejor que tener uno y yo digo bueno hablemos del gasto en publicidad estatal el gasto en publicidad estatal el año anterior pues supera por mucho el presupuesto de la cámara de diputados por ejemplo debe duplicarlo o casi triplicarlo 10 mil millones de pesos eso es una locura entonces yo creo que hacer realidad los postulados de la constitución que se refieren a la racionalidad en el gasto público incluso ahora hay uno muy importante a propósito de la reforma constitucional resulta que el artículo 75 establece los deberes de los ciudadanos el numeral 6 de ese artículo establece el deber de todos nosotros como ciudadanos de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas en la medida de nuestras posibilidades pero ahí mismo dice también la constitución que el estado debe gastar racionalmente y eso es lo que justamente nosotros no hacemos yo históricamente históricamente pero sobre todo ahora Miguel mira nosotros estamos nos estamos estamos matando cucarachas con bazookas ¿qué quiere decir eso? que estamos estamos cumpliendo con el objetivo somos eficaces pero no somos eficientes entonces yo creo que antes de hablarse de disminuir la cantidad de diputados en la forma planteada y crear el desasosiego de la representación de la distribución que bueno ojalá que la junta central electoral pues emita una opinión sobre eso pero yo creo que antes de hablar sobre eso si la motivación es como es lo que yo percibo porque otra cosa la ley de convocatoria no tiene una motivación y son esos elementos que aquí ya por una decisión incluso del tribunal constitucional se le ha quitado importancia desde el punto de vista formal porque se dice esa decisión es una decisión meramente política de discrecionalidad política y por consiguiente no hay manera de controlarla desde el punto de vista legal ahora señores yo creo que si para crear una provincia un municipio un municipio en este caso hay que tener un estudio hay que hacer un estudio de factibilidad y viabilidad pero por qué razón no podemos nosotros exigirle al ejecutivo que presente cuál es cuál es el móvil de esta reforma bueno si el móvil es reducir el gasto público excesivo entonces yo creo que es bueno que empecemos por otros ámbitos de la administración donde en definitiva hay un gasto totalmente desproporcional irracional que es lo que yo creo que debemos enfocarnos sobre todo a propósito de una reforma tributaria quiere decir entonces de que el bloque de la fuerza del pueblo evidentemente tú como asesor técnico está viendo el criterio económico de que la reducción por el criterio económico no debería ser y por el criterio político es decir de tanta representación que no es efectiva porque eso esa es la gran queja la queja es yo voto por un diputado y ese diputado no me representa porque no lo veo porque es hasta de difícil acceso muchas veces porque raramente en la clase baja los diputados van fíjate lo que pasa en la clase media alta un diputado gana y más nunca uno lo ve abogando por la clase media o la clase alta es una realidad palpable en la representatividad se habla mucho sí sin duda alguna yo insisto sobre todo para la sociedad en general no hay dudas de que de que es una es un planteamiento que pues tendría digamos mucha simpatía ahora hay que verlo en el seno de lo de lo técnico de cómo cómo se traduciría eso en la distribución de la representatividad cómo puede afectar eso la representatividad te digo la pregunta Manuel porque sin embargo los diputados nacionales que eso lo hemos criticado porque eso era para representar minoría que resulta que se terminan aliándose con la mayoría y son más mayoría que minoría porque le es muy fácil llegar lo aumenta a 20 claro eso está muy mal te reduzco por un lado pero aumenta a 20 cuando todo el mundo por eso hablaba de las cúpulas cúpulas partidarias ahí a la fuerza del pueblo por ejemplo le conviene con la fuerza del pueblo en la oposición lo que quiere decir que si son 20 mucha gente va a querer aliarse con la fuerza del pueblo y dice bueno yo tengo más posibilidad de ser diputado nacional porque sería más más oportunidad claro o con el PRM que unirse entre los pequeños yo lo que también a veces digo Miguel es que yo nunca escuché de esa propuesta en la campaña electoral yo no recuerdo al menos que dentro de la propuesta electoral del partido oficialista se hablara de reducir los diputados yo nunca lo escuché porque también tenemos que ser cónsonos con lo que decimos en las campañas y luego lo que se hace cuando se llega a la administración al gobierno eso es parte ¿no? de la de la rendición de cuentas que tú haces bueno lo que oferté en campaña y lo que luego cuando llego pues hago entonces y el mismo tema hasta de la reforma constitucional pues no fue tampoco objeto de en la reforma constitucional política también la unificación de las elecciones tampoco fue un tema ¿cuál sería la posición de ustedes? ahí ahí uno vuelve a lo mismo la gran queja que hubo a principios sobre todo del siglo XX perdón siglo XXI con la la posibilidad de unificar elecciones lo que se decía era que hay que eliminar el arrastre el arrastre el arrastre presidencial sobre las alcaldías y sobre los diputados y senadores entonces se optó por separar las elecciones y fuimos a varias elecciones donde a mí en lo particular me gusta más el modelo de separación porque hay una especie de de caramba de escrutinio que se hace a la gestión a mitad de una gestión cuando se dan esas elecciones de medio término aún sea para la para para el congreso o los alcaldes la ciudadanía manda un mensaje al partido oficialista sobre todo si lo está haciendo bien o no no hay duda de eso y eso pasa en las las grandes democracias pero se decía entonces que siempre estábamos en política si bueno la gente hay un hartazgo también pero Miguel nosotros estamos en política ahora también yo veo muchos amigos nuestros están en política señor manuel lleva dinero y la campaña electoral de república americana ese debería ser un tema solo de reforma no constitucional electoral cuánto vale una campaña ahí hay que ver brutal es brutal pero habrá que ver obviamente que habría un costo de las elecciones también cuando se unifican no va a ser igual el costo de una elección va a reducir el costo va a reducir posiblemente si la junta va a tener que referirse a eso ahora qué estamos haciendo con la democracia porque no hay duda y me gusta si esa expresión de que la democracia cuesta puede ser costosa puede ser que no cueste tanto tampoco puede ser que no cueste tanto pero definitivamente no podemos entonces porque también alguien podrá decir bueno pues miren cuando un presidente llega llévelo a ocho años porque como quiera siempre gana la reelección entonces dejemos eso y no hagamos elecciones cada cuatro años porque vamos a ahorrarnos ese dinero pero yo lo que creo es llegamos a un punto medio si se quiere de tener en un mismo año dos elecciones para dejar que las personas puedan vivir la cotidianidad de sus problemas y no tener que lidiar con esa con la intensidad de las campañas que incluso visualmente son una verdadera locura hay que hay que trabajar hay que elegir la campaña yo creo incluso Miguel y me extraña que el gobierno no hable de eso pero aquí hay que hablar de una reforma electoral no no se está hablando dicen que fruto de la reforma constitucional en el tema de los diputados se va a tocar la ley electoral tiene que tocarse la ley pero yo pero yo me refiero en y evidentemente en esa unificación de campaña de elecciones también se va a tocar la ley electoral cómo controlamos el gasto público en campañas no podemos seguir utilizando los programas sociales en medio de las campañas electorales hay mucha preocupación sobre eso me preocupa el tema del incremento de nóminas públicas el tema de las pensiones yo creo que son cosas que debemos discutir no porque no le convenga hoy día al partido de turno al gobierno al partido oficialista yo creo que hay que hacer las cosas bien lo correcto para el futuro sobre todo yo quiero trabajar Manuel yo creo que la reforma política tú has fijado una posición muy amplia era la parte más amplia de la reforma no quiero irme contigo sin trabajar la reforma judicial vamos a empezar por el abogado general de la administración pública tú eres un administrativista ¿qué te parece ese? a mí me parece fantástico eso Miguel yo creo que ese es el punto más luminoso que tiene el proyecto de reforma como sería elegido desde el punto de vista jurídico puede ser por un mediante decreto como en efecto es ahora porque a fin de cuentas ese no es un miembro del ministerio público como se ha concebido históricamente que es imagínate Miguel tú como penalista hablar de una especie como de especializada estaría bajo la eso estructuralmente no claro porque incluso incluso la naturaleza jurídica de llama el amigo Eduardo que habla de eso también el misterio público hay temas jurídicos importantes de la naturaleza jurídica del 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 ministerio público en la constitución para mí es un órgano de relevancia constitucional pero tiene unas funciones unas atribuciones que indudablemente se refieren a la persecución penal y no se habla de la representación de la administración ni en la constitución cuando se refiere al ministerio público pero tampoco en la ley orgánica del del ministerio público tampoco ahora bien eso ha venido históricamente por la ley eh mil cuatrocientos ochenta y seis eh donde se le daba la representación al al a la procuraduría general de la república porque vino a sustituir al desaparecido en ese momento ministerio de justicia entonces ya la verdad es que no cabe tener a un a un a un fiscal representando la administración cuando el fiscal incluso se rige por unos principios como por ejemplo el de objetividad eh Miguel un abogado no puede ser imparcial ni objetivo cuando tiene un caso cuando hace una defensa de un caso y de lo que estamos hablando aquí es de un abogado de la administración pública que es como debe eh hacerse que es como por ejemplo en España están los abogados del estado que son que debería irse más para participación en los procesos penales también que hay un decreto me parece claro pudiera pudiera eso eso es muy en materia civil también en extinción de dominio hay una serie de muy interesante pero ahí tú entiendes que es luminosa la sí claro que sí lo que pasa es que y corrige una distorsión claro corrige una distorsión histórica eso viene incluso desde la en los proyectos de ley que yo particularmente trabajé uno que me me tocó muy de lleno trabajar que fue en el proyecto de la jurisdicción contencioso administrativa nosotros habíamos hecho la corrección ahí obviamente dejando la figura del procurador general de la república su denominación pero cambiando los roles las competencias de esa oficina porque es una especie de oficina de abogados que tendría en Estados Unidos ese es el solicitor que llama que es el que representa a la administración y así en España están los abogados del estado que tienen una cabeza de la oficina de los abogados del estado en Francia también los comisarios de gobierno etcétera es algo que siempre ha existido y que evidentemente hay que sacarlo del ministerio público porque no tiene nada que ver con lo que hacen los fiscales finalmente en cuanto a esa reforma tala del ministerio público también es una reforma de calado cuál es la posición en cuanto al consejo de la judicatura ya tú dijiste que un método de elección ahí parece que tú no tienes tanta oposición yo por ejemplo estoy opuesto pero esa es la democracia también y yo si le critiqué la duración que de cuatro años bajo a dos años no tiene sentido porque la pre-copuladoría especializada y la fiscalía del distrito duran cuatro años duran cuatro años entonces ahí hay temas a debate que no son tan tan relevantes por lo que veo desde la óptica de ustedes ustedes no tendrían problema que fuera del consejo nacional de la judicatura mira el consejo nacional de la magistratura y la salida del procurador del consejo nacional de la judicatura se ha dicho siempre por ejemplo el senador Omar Fernández ha sido muy enfático en el tema de que es una reforma innecesaria en su totalidad ahora bien él ha dicho que hay que participar del escenario pero totalmente porque aunque se esté en desacuerdo pues a propósito de la función de representatividad que tiene el senador del distrito su obligación máxime ahora como vocero en el senado de la república pues tiene que participar obviamente de la comisión bicameral y ahí hay que exponer su posición tiene que exponer su posición sobre los puntos entonces él ha dicho de entrada que parecería un sinsentido que el consejo nacional de la magistratura que históricamente lo que ha hecho es evaluar ternas evaluar candidatos producto de una función como órgano colegiado que es evaluadora incluso de los jueces de la suprema corte de justicia pues parece un contrasentido que ahora lo que simple y sencillamente se cambie es que el presidente designa pero que necesita una especie de refrendamiento del consejo nacional de la magistratura eso a mí en lo particular y es la posición que se ha esternado también pues no se está de acuerdo con eso porque es prácticamente dejarlo igual solamente que con este componente de meter al procurador al candidato plantearlo ahí que el consejo se limite a decir si acepta o no me preocupa que no hayan detalles de situaciones que puedan darse de bloqueos que se den en el consejo de la magistratura no hay problema de entrada quedarían 6 votos quien el voto calidad de entrada hay 2 jueces oye mira esto mira esto mira esto Miguel porque se estaría sacando al procurador entonces el presidente de la república merece para mi habría que sacarlo del consejo nacional de dictadura yo no tengo acuerdo con un procurador yo 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 no sé Miguel yo ahí yo digo hay que decirlo el ministerio público pero el ministerio bueno el bloqueo pudiera venir cuando un presidente nuevo asuma el presidente saliente designa dos jueces en la suprema corte de justicia un presidente por ejemplo estoy hablando de una cosa Miguel muy a futuro pero pasa en los Estados Unidos muy a futuro pero pasa en los Estados Unidos claro pasa en los Estados Unidos actualmente el debate de Harris y Trump uno de los incrementos de la increpancia que le hacía Harris ayer era que él nombró tres jueces que lo han favorecido en varias cosas por el destino porque nadie pensó que tal o cual juega y que Trump iba a volver exacto pero fíjate esto Miguel el presidente saliente dejaría cuatro votos prácticamente o pudiera tener cuatro votos imagínate tú un presidente que sale su partido el partido oficialista pudiera tener los votos de un senador que representa la segunda mayoría el diputado de la segunda mayoría y dos jueces habrían cuatro ahí bueno Manuel el tiempo en televisión es es corto yo tendré que volver aquí tiene que volver ya he playado lo suficiente pero sin embargo hemos visto la posición de ustedes en sentido macro y micro del proyecto de reforma constitucional de la constitución a la constituyente te da la gracia es un espacio plural donde todos los partidos y actores sociales tienen representación y nosotros permitimos que se expresen porque eso es la democracia te lo agradecemos y muchas gracias por participar en lo personal y en lo general de la constitución a la constituyente hasta la próxima semana con otro de estos programas y